Miles de venezolanos entran y salen de su país en busca de alimentos y medicinas en la frontera colombo-venezolana. Aseguran que hay productos que ya no se encuentran en Venezuela. Aún así, el gobierno en disputa niega que estén enfrentando una crisis humanitaria. Enseguida un informe de La Voz de América. Largas filas. Son el pan de cada día en el Puente Internacional Simón Bolívar en la frontera colombo-venezolana. En Venezuela no hay nada. Venezuela lo único que hay es escasez por todos lados. Eso es todo lo que hay allá. Escasez en necesidad, enfermedades, escasez en medicina, de comida, de todo. Cargados con elementos fundamentales de la canasta familiar, arroz, pasta, huevos, así como papel higiénico. Pasan miles de venezolanos por este, el Puente Internacional Simón Bolívar, después de hacer compras en Colombia para llevar a Venezuela. Evidencia de la crisis que se enfrenta en su país. Según cifras oficiales de Migración Colombia, más de 70 mil venezolanos entran y salen de Colombia diariamente y un 5% no regresa. Aún así, el presidente en disputa, Nicolás Maduro, sigue negándose a aceptar que su país padece de desabastecimiento o crisis humanitaria. Venezuela no va a permitir el show de la ayuda humanitaria falsa, porque no somos mendigos de nadie. Así de sencillo. Para Jairo Uribe, quien lleva en la mano su bolsa de comida mientras espera para irse al Táchira, la situación es insostenible y le envía un mensaje a Maduro. Aquí ya no hay empleo, ya no hay trabajo, ya no hay nada. Necesitamos que por favor este, le coloque las manos en el corazón y en verdad ya es esta crisis en este país. Donde la expectativa crece en torno a la posible entrada de ayuda humanitaria. Celia Mendoza, Voz de América, Puente Internacional Simón Bolívar en Cúcuta, Colombia.